Bueno, lo habíamos adelantado antes de la pausa y Luis Fernando Camacho acordó con un minero tumbar a Evo Morales. En un video, Luis Fernando Camacho revela que un minero fue el hombre clave de la caída de Evo Morales en 2019. El entonces líder cívico cruceño contó que el hombre, cuya identidad no fue revelada, le abordó el 5 de noviembre en el aeropuerto de El Alto y le ofreció 6 mil hombres para tumbar a Morales. Cuando vi que la primera vez que nos devuelven, se viene un dinero que no está en este libro con seguridad hasta que tengamos un gobierno confirmado de que no vuelven más, lo vamos a decir. Y me dice, yo estaba en El Alto. ¿A acuerdo? Sí, yo fui el que organizé para que no estrense. Se vino a casa, ¿entendó? Y el tipo me dice, nosotros no queremos que Evo Morales sea presidente. Pero a que Carlos Mesa sea presidente, yo prefiero Evo Morales. Cuando cerramos con todo, el día sábado antes que renuncia Evo Morales, dice el tipo, juntame a toda la gente, todos los cívicos en el cual del hotel, voy a dar la cara, porque él hasta ese momento se lo había hablado conmigo. Ya tenía 6 mil mineros llenos de dinamita para entrar a sacar a Evo Morales. Dice, yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prometeme ser presidente. Yo le dije, ahorita lo primero es que recuperemos la democracia, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Pero, ya ok, te prometo. Según Camacho, el minero negó apoyo a Evo Morales cuando el entonces presidente le pidió resguardo. Y me dice, me llamó Evo Morales en la mañana para pedirme que resguarde Plaza Murillo, porque los militares le habían dado de espalda, y lo que decía igual. Y le dije que no. Y eso ya es una guerra a Evo Morales, le necesito ir a sacarlo hoy día, porque si no, los militares van a venir por mil. Y hay que juntarlo porque ese minero realmente fue la cereza para que se vaya. Fue la cereza compleja, un pico, un mil, un sencillo, pero que lo maneja todito los mineros a subir. Poco a poco se van conociendo detalles de lo que ocurrió en 2019, y cómo se gestó el golpe de Estado con la participación de líderes políticos y de sectores sociales. Seguimos hablando de este tema. Abogados de militares encarcelados por el caso golpe de Estado dicen que Camacho debe identificar a los uniformados que lo respaldaron en 2019. Bueno, esperamos que simplemente diga la verdad, y esa verdad se circunscribe en que no los conoce a mis patrocinados, a mis defendidos, y estoy hablando del almirante Palmiro Jarjuri y del general Gonzalo Terceros. Nunca han tomado contacto, no los conoce, nunca los vio. No cree que la declaración informativa del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho abra las puertas para que sus clientes recuperen su libertad, sino que sentar a un precedente como indicio a favor de los dos militares encarcelados por el caso denominado golpe de Estado. La declaración por sí misma no es un riesgo procesal, sino la obstaculización que tengamos probablemente ante este ciudadano. Pero como no lo conocemos, eso obviamente ya va a ser desvirtuado ante el órgano jurisdiccional. Y es que de acuerdo al abogado, hasta la fecha la Fiscalía no logró no solo exhibir indicios que involucren a sus clientes con la denuncia, sino que la falta de presentación de la acusación formal demuestra la falta de sustento legal para procesar.